Bueno, buenas tardes. Soy Jaso Guzmán Adrián Yared y pues yo voy a presentar lo correspondiente al manejo nutricional en pacientes diabéticos. ¿Qué es la enfermedad? La diabetes mellitus ha posicionado como una de las principales causas de mortalidad en México y en todo el mundo. Entonces, es importante porque de acuerdo a la EnSalud, el 50% de los pacientes con diabetes mellitus en México mostró un descontrol de la hemoglobina glucosilada con hasta un 9% en las cifras registradas. Bueno, también hay varias complicaciones importantes desde complicaciones agudas, como lo es el síndrome hiperosmolar hiperglucemico o la cetoacidosis diabética y otras complicaciones crónicas como la oftalmopatía o la neuropatía autonómica y periférica. Incluso se puede llegar al coma diabético y estas son complicaciones que si se le da un adecuado tratamiento y un adecuado manejo al paciente, pues podemos evitarlas o retrasarlas en mayor medida. Bueno, de acuerdo a los criterios diagnósticos de la American Diabetes Station, esta se va a diagnosticar de acuerdo a cuatro criterios, que es la hemoglobina glucosilada con una cifra mayor al 6.5%, una glucemia en ayunas mayor a 126 miligramos por decilitro, una prueba de tolerancia oral a la glucosa mayor a 200 miligramos por decilitro o una glucemia casual mayor a 200 miligramos por decilitro, mide en más de una ocasión. Y con respecto a lo que es el tratamiento también es muy importante tener en cuenta lo que son las metas terapéuticas que queremos alcanzar en el paciente. Principalmente es una hemoglobina glucosilada menor de 7%, una glucemia en ayuno de 70 a 130 miligramos por decilitro o una glucemia posprandial menor a 180 miligramos por decilitro. Es importante recordar que las metas van a variar de acuerdo a los criterios de nuestro paciente, deben de individualizarse. Por ejemplo, en pacientes mayores o en aquellos que ya han tenido episodios hipoglucénicos graves, debemos de ser más flexibles con estas metas terapéuticas. Y bueno, los cambios en el estilo de vida van a ser la base para el tratamiento en todo paciente con diabetes mellitus. Principalmente queremos alcanzar tres metas. Una es mantener los resultados metabólicos de glucemia, lípidos, lipoproteínas y la tensión arterial óptima. Segundo, vamos a querer mantener un peso corporal aceptable y debemos de cubrir también las necesidades específicas en pacientes específicos. Por ejemplo, en pacientes jóvenes con diabetes mellitus tipo 1 o 2, en mujeres embarazadas o que están lactando o en adultos mayores. Ya pasando más a lo que es la parte nutricional, vamos a empezar con lo que es el consumo energético. Primero que nada, es importante conseguir una pérdida de peso en el paciente diabético obeso. Esto porque se ha visto que mejora la resistencia a la insulina. Lo correcto, lo que queremos lograr es una pérdida del 5 al 7 por ciento. Y debemos de iniciar con un déficit calórico, que como ya nos mencionó nuestro compañero Antonio, que dio obesidad. Esto se puede lograr con un déficit calórico de 500 a 1000 kilocalorías al día. Y con esto logramos una pérdida media de medio kilo a un kilo por día. Bueno, con respecto a los carbohidratos, debemos de disminuir el consumo a un máximo de 130 gramos al día. O que estos aporten un máximo del 50 al 60 por ciento del consumo energético total diario. Pues esto está relacionado directamente con una mejora en la respuesta a la insulina en los tejidos periféricos. Con lo que respecta a los azúcares, debemos de evitar la fructosa o disminuirla en medida de lo posible. Y pues esta es el principal azúcar que produce una elevación en la glucémica. Por otra parte está la fructosa, que aquí puede ser un poco confuso y controversial. Pues incluso hay productos destinados para el consumo de diabéticos. Que contiene fructosa y se argumenta que no produce una elevación de la glucemia tan alta como la sarcarosa. Y si bien esto es cierto, se debe tener cuidado porque un consumo mayor de 50 gramos por día o del 12 por ciento del consumo energético diario está directamente relacionado con la presencia de síndrome metabólico y el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2. Por otra parte, y debido a esto mismo, se debe de evitar el consumo de jugos de frutas en los pacientes diabéticos. Pues al sacar el jugo de la fruta, el índice glucémico que va a tener este jugo va a ser demasiado alto porque la cantidad de fructosa va a ser excesivamente alta en este jugo. Por eso es más recomendable decirle que se coma la fruta entera. Por otra parte, tenemos sustitutos de edulcorantes, que son los poliolcoles o polioles. Estos sí pueden consumirse con mayor frecuencia, pues el índice glucémico que estos producen es mucho menor que la sarcarosa y la fructosa. Sin embargo, también se debe mantener un control sobre estos, pues si se dan cuenta es el manitol, el sorbitol, el gilol, entre otros. Y su principal efecto adverso es que producen diarrea. Entonces, si estos se consumen en exceso, van a terminar produciendo una deshidratación en el paciente. Pasando a la parte de la fibra. Aquí, Adrián, en azúcares, chicos, no se refieren únicamente a azúcares añadidos. Recuerden que la fructosa es el azúcar natural de las frutas, entonces también es considerado un azúcar, solo que generalmente suelen referirse a azúcares como los azúcares añadidos, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí esto es súper importante lo que les está comentando su compañero de no exceder la fructosa a pesar de que es natural de las frutas en más de 50 gramos al día. Por ejemplo, una naranja, una naranja de un tamaño mediano, aproximadamente contiene 15 gramos de fructosa. ¿Qué quiere decir? Que con tres naranjas que consuma el paciente con diabetes en el día, está llegando casi a esos 50 gramos. Entonces, es una de las recomendaciones, es que el paciente con diabetes sí puede consumir fruta, pero un máximo de tres raciones de fruta. Acuérdense que una ración o un equivalente es lo mismo una naranja que una taza de papaya picada, que tres plátanos dominicos o que medio plátano tabasco. Entonces, es importante hacer ese hincapié, ¿no? No ser prohibitivos con las frutas. ¿Por qué? Porque hacemos que el paciente con diabetes bote más fácilmente estas recomendaciones de dieta, sino permitir las frutas, pero en cantidades racionadas, en cantidades controladas. Entonces, con esta fructosa no solamente se refiere a alta fructosa, que sería la añadida, sino a fructosa natural, a fructosa que viene en la fruta, y que con tres porciones aproximadamente se está logrando esos 50 gramos al día. Entonces, la recomendación es, pacientes con diabetes que están muy descontrolados, son los que quiero que reduzcan peso, indicar, solo puede consumir tres raciones de fruta al día, tres raciones de fruta, ¿vale? Para que no supere estos 50 gramos, ¿ok? Gracias. Bien, ahora pasando a la parte de la fibra, esta se recomienda un alto consumo, se recomienda hasta 14 gramos por cada mil kilocalorias, o hasta 50 gramos por día. Bueno, pues estas están relacionadas con la reducción en la glucemia, la reducción de la hiperinsulinemia y de la lipemia. Para aportar un adecuado consumo de fibra, se recomienda a los pacientes que consuman leguminosas, ya sea frijol o lenteja, y cereales como la avena. Ahora, con respecto al consumo de proteínas, no se recomienda su disminución al aporte que ya está ingiriendo el paciente, pues estos no van a afectar en ninguna manera el control glucémico. Incluso si el paciente ya presenta nefropatía diabética, lo que se recomienda es no disminuir más allá de lo ya recomendado. Que, si no mal recuerdo, en la guía acá digo, es un mínimo de 0.8 gramos por kilogramos. Bueno, ahora con los lipidos, las grasas saturadas e hidrogenadas, o lo que son las grasas trans, pues estos están relacionados con un estado proinflamatorio, aumentan la resistencia a la insulina, y de igual manera aumentan el riesgo cardiovascular. Las grasas monoinsaturadas pueden ser más permisivas, pues estas no tienen un efecto tan instaurado como lo son las grasas trans. Doctora, yo tengo una duda, ahorita que se menciona esta parte de la fibra, en el caso por decir de la avena, la avena se considera un carbohidrato, ¿no? Sí, la avena es un carbohidrato. Es considerado un carbohidrato complejo. Complejo. Y en este caso, ¿cuál es el beneficio, si existe, de consumir alimentos elaborados con harina de avena, a diferencia de los alimentos elaborados con harina de trigo? Ninguno, porque fíjense que casualmente en la harina, la harina es el producto refinado de la avena. La avena finalmente está como en el lenguaje popular, o en el conocimiento popular, es visto como un alimento muy bueno, ¿no? Ay, es que hay que tomarlo para bajar las grasas y hazte tu agua de avena, licuado de avena, a tu sopa ponle avena y a tus cereales polvorearle avena y el paciente termina consumiendo grandes cantidades de avena al día y finalmente es carbohidrato, es finalmente algo que se va a convertir en glucosa. La cantidad o la ración de avena que se recomienda al día es entre dos a cuatro cucharadas de avena dependiendo del número de raciones que vas a utilizar y por qué se recomienda que la avena se coma entera porque comiendo el grano entero estás consumiendo una, no toda la cantidad completa de carbohidratos sino una gran cantidad de fibra. La avena tiene más fibra soluble, es una fibra que se hidrata con el jugo gástrico, con toda el agua que hay en el intestino y por eso funciona como un buen arrastre de colesterol, por ejemplo, porque arrastra el colesterol que contengan los alimentos, lo captura, lo absorbe ese colesterol y se desecha junto con la evacuación. Pero si nosotros molemos la harina, molemos la avena o extraemos solamente la parte más refinada de la avena, estamos prácticamente consumiendo la parte que es puro carbohidrato y no como tal una buena cantidad de fibra. Le estamos quitando esa funcionalidad a la parte soluble de su fibra. Entonces, no es lo ideal consumirla en harina, eso es como una creencia de, pues consume en lugar de harina de trigo, consume harina de avena. En realidad, las dos están aportando cantidades de carbohidratos importantes. A veces ese cambio entre el trigo y la avena es más en pacientes que tienen intolerancia al gluten, etcétera, es donde está como que más demostrado su beneficio. Pero en realidad, si lo están haciendo por reducir calorías, no sucede tal cosa. En realidad, es carbohidrato tal cual como lo es el trigo. Acuérdense que los granos tienen una composición. Dentro de su composición, una parte es puro germen, es decir, pura fibra, otra parte es fibra soluble y la otra parte es la parte de puro carbohidrato. Entonces, por eso es que se recomiendan, por ejemplo, los panes de grano entero, que son los verdaderos panes integrales, que son panes muy, muy duros. Los panes que son suaves, la panadería en general, el bolillo, la telera, el pan dulce, es muy suave porque está hecho de la parte refinada de los granos. Es decir, de la harina. Entonces, por eso contienen gran cantidad de carbohidrato. Mientras que los de grano entero, por eso son muy duros, son difíciles de masticar. No sé si han tenido oportunidad de comer un verdadero pan integral de estos artesanales de grano entero. Pues prácticamente sientes que se te van a arrancar los dientes porque es muy, muy duro ese pan. es chicloso, es difícil de masticar, precisamente porque tienen gran cantidad de germen de la parte no absorbible del grano. Entonces, realmente no, la respuesta es, no es una recomendación de pues en lugar de usar harina de trigo, usar harina de avena, en el término de ahorro de energía o de ahorro de calorías, no, ni tampoco es recomendable para el paciente diabético cambiar de una harina de trigo a una de avena o a de otras harinas porque también hay harinas de garbanzo, otras harinas que también contienen que es bastante carbohidrato, ¿no? Realmente no es una, no es un intercambio saludable. Siguen consumiendo carbohidrato en forma de harinas, ¿vale? Lo ideal es decirle va a consumir avena, ok, consuma la entera. Entonces, si el paciente come la avena y ya con esta cantidad de avena excede los 50 gramos de carbohidratos, ya no tendría derecho a los otros a comer una fruta, ¿no? Una porción porque ya está ganando o recuperando esas porciones de carbohidratos, ¿cierto? No, acuérdate que por eso son grupos de alimentos, ¿no? En 50 gramos estamos hablando del grupo de las frutas, pero tiene grupo de vegetales, tiene grupo de leguminosas, tiene grupo de cereales que es donde entraría ahí avena, trigo, este maíz, todos los arroz, todos los cereales entrarían en esas porciones. Por ejemplo, tú tienes al paciente que le das el 50% de sus calorías de carbohidratos, ¿no? Pongamos que le calculamos unas calorías de 1,800, de esas 1,800, 900 deben ser de carbohidratos, de esas 900 de carbohidratos, si son 50 gramos de fructosa, pues tienes que restarse, ¿no? Serían 200 gramos de frutas, 200 calorías de frutas, entonces le quedarían 600 calorías de carbohidratos que tú se las puedes dar en forma de leguminosas, verduras, cereales, el chiste es que tenga de todos los grupos, entonces acuérdese que los equivalentes son equivalentes entre el mismo grupo de alimentos, es decir, las frutas son equivalentes entre las frutas, ¿ajá? Entonces, no porque si tú, si, si come la avena no es un equivalente de fruta, es un equivalente de cereal, si come la avena ya no debería de incluirle otro cereal a lo mejor como avena junto con, no sé, arroz o avena junto con maíz o si se la vamos a integrar, pues tiene que ser dentro de los equivalentes permitidos, no sé, imaginamos que en el desayuno le calculamos dos equivalentes de cereal, entonces podría elegir un equivalente de avena y un equivalente de arroz o un equivalente de maíz y un equivalente de arroz, o dos equivalentes de avena, ¿sí me explico? O sea, no es, no son del mismo grupo, pues. Y entonces, ahorita te dice esto del pan, el pan bimbo y estos que venden que dice que son integrales en el paquete, entonces no se recomienda porque igual son blandos, ¿no? Dice que el bueno es el que es duro. Exacto, todos los panes estos que nos venden de bimbo industrializados que ustedes ven que dice doble fibra y multigrano y shalala, si ustedes se van a la lista de ingredientes van a ver que dice harina de trigo tanto, este, grano entero tanto, realmente el porcentaje o la, la proporción de harina versus la cantidad de grano entero que le ponen es muy, muy, muy baja y es muy, este, muy baja la cantidad de grano entero. Entonces, característicamente, bueno, no sé si han tenido oportunidad alguna vez en el súper ver el refrigerador y ver los panes que están refrigerados que están hechos a base de granos enteros que incluso se tienen que conservar en refrigeración de lo contrario se, se enmohecen muy rápido como lo es por ejemplo el pan Ezequiel. Ese pan contiene granos enteros está hecho a base de granos enteros el problema es que los granos absorben mucha humedad precisamente por la parte del germen que tienen y de la fibra soluble se humedecen y se muecen rápido entonces por eso se conservan en refrigeración eso es el por ejemplo el pan Ezequiel es de los mejores panes que hay es muy caro pero es un pan que si tú lo consumes la cantidad de harina que tienes mínima porque está hecho a base de grano entero y entonces a la hora de digerirlo es un carbohidrato muy complejo contiene mucha fibra se absorbe muy lentamente el carbohidrato tarda en digerirse no causa que no haya elevaciones o picos de glucemia posprandial muy elevados porque tardas mucho en digerirlo tardas mucho en absorberlo genera saciedad porque los granos al comerlos tú enteros los granos de fibra los granos de cereal al comerlos enteros absorben agua entonces se hacen como muy voluminosos en el estómago se generan como mayor saciedad o sea son muchos los beneficios de un pan de grano entero pero obviamente el costo de un verdadero pan de grano es muy alto porque su su proceso de elaboración es más complicado su conservación es más complicada etcétera entonces si vamos a recomendar algún pan al paciente pues el mejor sería recomendar uno de grano entero pero contrasta con la parte económica entonces por ejemplo si ustedes van al súper y se van al pasillo de todos los panes que tienen ahí a su disponibilidad van a ver que hay infinidad de panes incluso Bimbo tiene una línea extensa de panes de caja que si multigrano que si linaza que si doble fibra que si fibra normal que si no blanco este hay las presentaciones estas de los teens que son muy delgaditos etcétera al doble cero doble cero doble fibra bueno hay una cantidad increíble ¿no? entonces ya que nuestro paciente pues no su economía no es muy buena como para el consumo de grano entero la recomendación es que si va a consumir de alguno de estos panes de caja sea el que menos calorías le aporte entonces por ahí de tarea ahora que vayan al súper comparen un pan Bimbo blanco normal un pan Bimbo fibra y un pan Bimbo doble cero y van a ver como la rebanada del doble cero aporta mucha menos calorías no tiene azúcar añadida y el consumo de dos de dos rebanadas es más o menos la porción equivalente a lo de una rebanada de los otros tipos de panes entonces podría ser una opción o una alternativa para el paciente en cuanto a recomendación de pan que es un pan más delgado aporta menos calorías igualmente los que actualmente se llaman teens que no se los han visto pero son unos hay unos redonditos hay unos cuadraditos que son panis panis algo así esas son las mejores alternativas en el caso de un paciente que no se quiera comer un sándwich está comiendo poca cantidad de carbohidratos simple es como una alternativa un poco más saludable a que coma pan Bimbo blanco normal o pan integral o pan doble fibra que aportan bastantes calorías y que si tienen jarabe de alta fructosa en su contenido entonces es una alternativa acuérdense que el arte de de comer porque llega a ser un arte también lleva un cierto conocimiento obviamente de nutrición pero es importantísimo saber leer etiquetas saber comparar qué es lo que nos estamos comiendo para procurar elegir algo más saludable actualmente igual van al pasillo de leches y van a encontrar cantidades de tipos de leche ahora Lala tiene sus líneas premium donde ahora hay leches que tienen mayor proteína menor grasa mayor proteína sin lactosa o sea van a ver que hay ya una una cosa vasta para poder elegir pero para poder elegir mejor uno hay que saber esto hay que saber de nutrición y dos hay que saber lectura de etiquetas y tres siempre siempre comparar los alimentos pero evidentemente entre mayor sea la calidad de tu alimento sube o eleva su costo entonces también hay que procurar ver también qué opciones más económicas hay para recomendarle al paciente y si las hay pero si es un trabajo si es un trabajo extenso que si a veces el personal de salud no lo sabemos no lo entendemos pues imagínense mucho menos el paciente ¿no? Doctora ¿pasa lo mismo con este tipo de por decir como la mayonesa que dice mayonesa light o mayonesa o esos productos light si tienden a ser más saludables que los normales o no? varía no te puedo decir que todo lo que diga light realmente lo es generalmente cuando un producto dice producto bajo en sodio si ustedes lo comparan ese producto con su presentación normal van a ver que ok si le bajaron en el sodio pero le subieron en otra cosa generalmente le suben en azúcares o le suben en algún otro componente en grasas porque lo que le están quitando de sodio se lo están poniendo de otra forma para equilibrar el sabor la percepción del sabor porque si nosotros le agarramos y le quitamos sodio a un alimento es notorio el cambio de su sabor entonces la industria alimentaria hay muchos trucos y hay muchos productos engañosos que dicen light en realidad no lo son y que a veces ustedes para que un producto sea reducido en algo tiene que tener menos del 20% de lo que tenía la presentación original si me explico o sea si la crema la la normal tenía 15 gramos de grasa la la crema la light debe ser 20% menos ok que esos 15 o sea tendría que quedar como en 5 10 15 20 como en 11% 11 gramos una cosa así de lo contrario no es reducido en grasa de lo contrario nos están engañando y ustedes lo hacen algunos productos no le reducen ni el 8% de lo que están diciendo que están reduciendo por ejemplo los jamones también este es jamón reducido en sodio reducido en grasa sí pero resulta que le pusieron más fécula de maíz para que supiera para que supiera el jamón entonces le bajaron el sodio le bajaron las 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 grasas pero le subieron a los cargos al jamón entonces les digo hay muchos muchos trucos en la industria alimentaria entonces no todos los productos light realmente lo son no todos son recomendados para para su consumo pero por ejemplo si las crema la crema particularmente sí está demostrado que sí está reducida en grasa entonces es un alimento no muy saludable porque tiene mucha grasa saturada pero si de plano el paciente dice es que me muero por ponerle crema a mis tacos ah bueno entonces prefiera crema este baja en grasa que crema en presentación normal o sea llegan a ser alternativas en pacientes que de plano les es muy complicado dejar un alimento es lo mismo que los endulcorantes no es saludable consumir endulcorantes de ninguna manera hasta ya científicamente demostrado que no son saludables pero son la mejor alternativa que les puedes dar a los pacientes que tienen adicción a lo dulce y que no hay manera no quieren dejar lo dulce gracias bien pues continuando con el consumo de grasas en diabetes lo que son las grasa saturadas se recomienda consumir el menos del 10% del total de grasas o si el paciente tiene una dislipidemia con LDL mayor o igual a 100 se recomienda que el consumo de grasas saturadas sea menor al 7% el colesterol se recomienda que sea menos de 300 mg por día o menor de 200 si el LDL es igual o mayor a 100 se recomienda aumentar el consumo de ácidos grasos omega 3 pues eso se ha visto una correlación con una reducción en los triglicéridos y con sus efectos cardioprotectores para aumentar el consumo de estos ácidos grados se recomienda el consumo de 2 a 3 porciones de pescado por semana y bueno para los esteroles o esteres de estenol se encuentran en aceites de soya o productos suplementados con grasas vegetales y estos van a bloquear la absorción intestinal de colesterol biliar y dietético y se recomiendan 2 a 3 gramos por día bien bien este es un resumen del consumo diario de cada rubro que ya mencioné en general lo importante es disminuir el consumo calórico diario disminuir el índice de masa corporal los hidratos de carbono se recomienda que una mayor parte de esto sea de fibra las proteínas se recomienda mantenerlas igual y bueno las grasas lo acabo de mencionar antes de pasar a los grupos de alimentos es importante introducir el término de índice glucémico el cual va a ser la respuesta de la glucosa sanguínea después de la ingestión de un alimento de la referencia este índice glucémico no va a depender de la cantidad de alimento que consumamos o de la cantidad calórica que tenga este alimento sino que más bien va a depender de la forma del consumo por ejemplo ya mencioné el ejemplo de los jugos de frutas mejor el consumir la fruta entera va a tener un menor índice glucémico que que tomar el jugo puro de la velocidad de digestión de la velocidad del vaciado gástrico por ejemplo algunos alimentos altos en proteínas disminuyen la velocidad del vaciado gástrico y esto va a disminuir la absorción de glucosa en el intestino y también algunos alimentos con pH bajo de igual manera van a disminuir el vaciado gástrico entonces los alimentos se clasifican de acuerdo a su índice glucémico como bajos con un rango de menor igual a 55 medio de 56 a 79 y alto de mayor igual a 70 en general el índice glucémico va de 0 a 100 y este alimento de referencia que menciono usualmente es la glucosa pura o el pan blanco también es importante mencionar lo que es la carga glucémica este va a ser el efecto glucémico global o total que va a tener una comida total sobre el impacto glucémico es decir toma en cuenta el índice glucémico y la cantidad de alimento que ingerimos y su cálculo va a ser el producto del índice glucémico por la cantidad de carbohidratos consumida aquí es importante mencionar que un alimento puede tener un índice glucémico muy alto pero la cantidad de una sola ración consumida va a tener una carga glucémica menor entonces se van a categorizar de acuerdo a su carga glucémica como bajo si es menor igual a 10 medio de 11 a 19 y alto mayor a 20 entonces por ejemplo esto que menciono de que pueden tener un índice glucémico muy alto y la carga glucémica va a ser baja justamente está el ejemplo del pan de caja blanco que tiene una carga glucémica media de 15 y acá podemos ver su índice glucémico que es de 100 entonces este va a ser muy alto acá está el pan blanco entonces si solo consumimos una ración de pan el impacto sobre la glucosa no va a ser tan elevado como por ejemplo si consumimos no sé si el paciente desayuna unos hot cakes y aparte a esto le pone no sé mermelada y miel y aparte un cereal que come algún cereal azucarado pues el impacto sobre la glucemia va a ser extremadamente alto bueno con respecto a los micronutrientes en general no se recomienda la suplementación de vitaminas a menos que estas estén basadas en una deficiencia de estas por ejemplo una buena práctica clínica es la vigilancia de vitamina B12 en pacientes que consumen una alta dosis de metformina pues esta se asocia a su deficiencia y si de por sí la diabetes ya es una enfermedad complicada pues no queremos todavía complicarla o añadirle una anemia perniciosa también algunos estudios han documentado la disminución de la hiperinsulinemia en ayuno tras la administración de vitamina C pues este actúa como un antagonista competitivo parcial con la glucosa en pacientes con diabetes mellitus tipo 1 va a ser un el riesgo de osteoporosis va a ser mayor que en la población general y en pacientes con diabetes mellitus 2 se ha visto que la incidencia de fractura de cadera es bastante mayor entonces también debemos de vigilar que no haya una hipovitaminosis D con respecto al calcio se ha visto que sus alteraciones o deficiencia dañan la señalización en la traducción de la insulina y por supuesto el sodio se va a asociar con hipertensión y nefropatía entonces se recomienda disminuir el consumo diario de sodio de acuerdo a la American Heart Association se recomienda un consumo menor de 2.300 miligramos por día bueno ahora estoy pasando a los grupos de alimentos para armar la dieta de un paciente se recomienda el uso del sistema de equivalentes mexicano este es bueno porque permite dar variedad a la dieta y mantener un equilibrio adecuado estos deben incluir carbohidratos en forma de cereales frutas verduras granos leguminosas y productos lácteos con lo que respecta a los cereales y leguminosas estos son ricos en magnesio manganeso zinc y cromo los cuales están asociados a una mejora en el metabolismo de la glucosa la sensibilidad a la insulina la síntesis de células beta en el páncreas y previenen el daño oxidativo y esto va a disminuir el vaciado gástrico y retrasar la ingestión de almidón y la absorción de glucosa y de igual manera al retrasar el vaciado gástrico va a disminuir el índice glucémico de toda la comida que estemos ingiriendo se va a disminuir el índice glucémico y la incidencia de enfermedades cardíacas con respecto a los alimentos de origen animal se recomienda se recomienda disminuir el consumo de carnes rojas pues estos van a aumentar las reservas de hierro sanguíneo y este aumento en el hierro afecta la sensibilidad a la insulina de los tejidos periféricos de igual manera el consumo excesivo de proteína animal va a provocar la hiperfiltración renal lo que induce a que se produzca más rápidamente la nefropatía diabética estos alimentos son muy altos en grasas activadas y grasas trans tienen efectos adversos en la sensibilidad a la insulina así como en los efectos cardiovasculares y los productos se recomienda el consumo de productos lácteos pues estos tienen calcio y vitamina D le mejoran la sensibilidad a la insulina y previenen la insulina esta es una tabla que encontramos en la guía de práctica clínica de la dietoterapia podemos ver el índice glucémico de distintos grupos de alimentos así como su carga glucémica dependiendo de la porción pues que vayamos o bueno de una ración más bien bueno rápidamente mencionar lo que es la nutrición que dice en el paciente diabético anterior si es importante mencionar a veces la forma de la preparación de los alimentos puede modificar la cantidad de carbohidratos que pueden aportar no sé si se fijaron ahí en la tablita vean como la avena cruda tiene una carga glucémica de 18.3 mientras que la cocida tiene de 82.1 ¿por qué? porque cuando cocen la avena se liberan todos los almidones que contiene entonces al ingerirlo ya va más procesada y se absorbe muchísimo más rápido el carbohidrato que posee la avena que si la comemos cruda si la comemos cruda como no podemos digerir su fibra el contenido de su fibra la fibra arrastra el carbohidrato y enlentece la absorción del carbohidrato entonces es menos biodisponible el carbohidrato que aporta entonces vean como también cuenta mucho la forma de preparación vean la papa la papa igualmente la papa cocida aporta una mayor cantidad de carbohidratos si la comen cruda evidentemente comer papa cruda pues es como la cosa más como poco este tiene poca palatabilidad no te sabe a nada una papa cruda te sabe incluso medio amarga a diferencia de cuando ya está cocida horneada o frita la percepción del sabor mejora muchísimo pero también aumenta la carga glucémica entonces algo que las guías tratan de hacernos hincapié a los médicos y a los nutriólogos es que no siempre es recomendable decirle al paciente que no coma alimentos que tengan un alto índice glucémico en realidad en lo que hay que basarnos más que el índice glucémico es en la carga glucémica porque la carga glucémica si va relacionada con la cantidad de alimento que se consume sin embargo tampoco hay guías que apoyen del todo el restringir alimentos que tengan carga glucémica alta es decir dicen bueno no importa que tenga carga glucémica alta los que tengan carga glucémica alta utiliza los muy poco frecuente pero no se los prohíbas al paciente y dile cuánto es la cantidad permitida la porción permitida tratar de evitar ya ser médicos prohibitivos en donde el paciente se sienta al consultorio y todo son malas noticias señor no ha bajado de peso sigue con la glucosa alta no debe comer esto no debe comer un otro lo puede comer pero lo debe comer en cantidades evidentemente si hay comidas prohibidas si hay alimentos prohibidos todos los alimentos procesados azúcares simples refrescos comida muy plena de grasa saturada alimentos muy copiosos o elaborados esos si están prácticamente prohibidos pero en términos de grupos de alimentos ningún alimento debería de prohibirse estoy hablando de la sandía estoy hablando del mango estoy hablando del plátano que es característico que al paciente se le diga está prohibido comer sandía está prohibido comer plátano está prohibido comer este mango no es así debe de permitírselo al paciente porque de lo contrario nos volvemos una dieta muy 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 restringida con muy pocas opciones para elegir y que finalmente de todas maneras el paciente se lo va a comer entonces es mejor enseñarle a cuántas cuál es la cantidad adecuada que puede consumir ese alimento repito si hay alimentos prohibidos pero son los elaborados los refrescos azúcares simples azúcares añadidos productos industrializados o comidas muy copiosas pero en términos de grupos de alimento no debemos de restringir de acuerdo al índice o a la carga a la carga glucémica continuamos bien mencionando lo que es la nutrición artificial rápidamente en el paciente diabético se recomienda que reciban del 100 al 120 por ciento de los requerimientos energéticos calculados si tienen obesidad lo recomendado es de 2.000 a 2.500 calorías al día si mantienen un peso saludable igual de 2.500 a 3.000 calorías al día y si ya tienen obesidad crítica se recomienda disminuir el aporte energético del 65 al 70 por ciento y bueno aquí está un ejemplo de una dieta para un paciente con diabetes médicos aquí pues se dividió en 5 raciones que es lo recomendado además de que aumentar la frecuencia entre cada comida va a disminuir los picos de glucosa que se producen en cada una entonces lo recomendado es no aumentar mucho el tiempo entre una y otra comida y bueno si se dan cuenta aquí pues ahí están las 5 comidas y los equivalentes y aquí se sugieren distintos alimentos que puede tomar el paciente lo bueno del sistema de equivalentes es que justamente no va a llegar el paciente y le vamos a prohibir que coma muchísimas de las cosas porque su dieta ya ha sido pues salta en calorías en carbohidratos grasas etcétera y pues de un día a otro no vamos a decirle deje de comer todo esto entonces se recomienda por ejemplo aquí en la comida algunos sustitutos como lo es el pollo aceite para guisar incluso la tortilla de maíz si se recomienda no se la podemos quitar así de una o incluso por ejemplo en la segunda colación después de la cena se puede dar un sándwich de jamón y esto sigue sin elevar demasiado ni la carga glucémica ni el índice glucémico y bueno ya por último esta hojita también la pueden encontrar en la guía de práctica clínica es recomendada dársela al paciente desde un desde el momento en el que se le diagnostica la diabetes que incluye los alimentos que debe de evitar como los azúcares refinados disminuir su consumo como el queso el chorizo o altos en grasas los alimentos light se pueden consumir una o dos veces al día como los sustitutos de azúcar refrescos light etcétera también es muy importante educar al paciente en la lectura de etiquetas como ya mencionaba la doctora porque no podemos nosotros hacerle una dieta y que esté comiendo eso por el resto de su vida o que el nutriólogo lo haga sino que lo adecuado es enseñarle a revisar las etiquetas y a este a utilizar el sistema de equivalentes para que él arme sus propios platillos saludables y pues eso sería todo de mi parte ok en términos de calorías ¿cuántas son las calorías que se recomiendan para un paciente con diabetes? pues tendríamos que calcular su gasto energético basal y ya basado en eso pues recomendarle un cierto aporte calórico diario ok fíjense que las guías ninguna de las guías te dice en general cuántas son las calorías que deberíamos darle un paciente con diabetes casi todas las guías lo que te dicen es dale unas calorías suficientes para irlo disminuyendo de peso la gran mayoría de nuestros pacientes con diabetes tienen obesidad o sobrepeso ¿cómo vamos a hacer esto? hay dos maneras tengo que ver cuántas calorías consume mi paciente al día y a esas calorías que habitualmente consume yo le disminuyo entre 250 a 500 kilocalorías por semana no sé a lo mejor el señor Juanito Pérez le hago un recordatorio de 24 horas de lo que come y veo bueno este señor habitualmente come 2700 calorías ok señor Juanito Pérez usted tiene diabetes y para lograr su control necesitamos bajarlo de peso y modificar el tipo de carbohidrato que está consumiendo cambiarle carbohidratos simples por carbohidratos complejos o sea cereales cereales integrales pan integral leguminosas etcétera tubérculos entonces lo que vamos a hacer es que si consumía 2700 pues el primer cambio que vamos a hacer es bajarla a 2200 ¿para qué? para que en esa semana el paciente tenga una pérdida de peso y además se adapte en esa semana a 500 calorías menos porque imagínese un paciente que consume 2700 que de hoy para mañana le diga yo mañana usted va a consumir nada más 1800 pues va a sentir ansiedad va a sentir hambre etcétera y la gran mayoría de nuestros pacientes no se apega a ese tipo de dientas tan estrictas porque requieren demasiada disciplina y demasiada fuerza de voluntad para hacerlo esa es una manera que cada semana le estemos disminuyendo de 500 o 300 en 300 hasta que lleguemos al objetivo y cuál va a ser el objetivo la mayoría de guías incluso la mexicana dicen que bueno en general para los hombres es como un promedio de 1800 calorías si es que este paciente es sedentario no realiza gran actividad física de forma en sus labores etcétera en promedio son 1800 se van a ir modificando obviamente si el paciente hace ejercicio si se mete a hacer ejercicio a lo mejor le vamos a subir un poquitas más el objetivo porque si no se va a sentir mal entonces voy a ir disminuyendo de 300 o de 500 hasta llegar a las 1800 y que mi paciente se adapte a esa dieta GG la otra forma pues es desde un principio irme al objetivo meta que son 1800 en el caso de hombres y 1500 en el caso de mujeres digo en promedio porque hay mujeres más altas que otras hay mujeres con una composición corporal mucho más robusta que otras pero en promedio para mujeres mexicanas 1500 diabéticas usamos dietas de 1500 calorías por eso cuando ustedes van al hospital y ven las indicaciones de las dietas lo que más ven es dieta de 1800 dieta de 1500 es como algo muy estándar pero es algo muy generalizado y que no es para todos los pacientes pero en general esas son como las calorías metas recomendadas para que el paciente con diabetes baje de peso todo paciente con diabetes que baje de peso va a lograr sí o sí mejorar el control de su glucemia de su presión de la proteinuria de los niveles de lípidos van a lograr poco a poco de los objetivos tal vez no van a normalizar con los primeros kilos abajo van a normalizar todo pero sí va a ser evidente la mejoría en el control completo en el control total y si le sumamos activa física le va a ir muy bien a ese paciente pero ninguna 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 dieta va a ser o va a surtir efecto en el paciente con diabetes si no le produce un cambio de peso una disminución de peso entonces ese es como el fuerte obviamente si somos ya más objetivos y mucho más específicos pues le calcularíamos las calorías de acuerdo a su peso corporal ideal en cuanto a su índice de actividad física y haríamos los cálculos pertinentes pero realmente la que más llega a funcionar es esa de lo que come habitualmente el paciente irle quitando de 300 a 500 calorías por semana obviamente si el paciente no logró reducir ni 100 pues es como muy ambicioso que para la 100 semanas yo le quiera disminuir 1000 entonces también depende de la velocidad y el grado de apego que tenga ese paciente a la dieta si le pudo bajar 100 calorías por semana bueno pues ni modo la siguiente 200 y así nos vamos un poco más lento entonces todo debe ser un poco individualizado pero en realidad si ustedes buscan las guías no nos dicen en realidad cuántas calorías son para el paciente con diabetes es una cuestión muy muy individualizada pero el objetivo principal es la reducción de peso la reducción de peso es lo que va a hacer que ese paciente logre un mejor control no sé si tengan alguna alguna otra duda chicos doctora entonces yo tengo otra duda este con respecto por decir a la tortilla de una tortilla más o menos tiene como 50 calorías más o menos estándar promedio si si hablamos una tortilla hecha de máquina de tortillas sí porque recuerden que hay de esas tortillas este hechas a mano hay este tortillas de un tamaño un poco más grande de un grosor también mayor pero en promedio una tortilla de tortillería de máquina sí y entonces una tortilla de nopal es más saludable que una tortilla de de la de maíz si tiene una eso eso está súper este súper gracioso pero también cuando vayan al súper van a ver que está la tostada de la sanísimo la tostada de maíz y está la tostada de nopal y entonces resulta que leen las etiquetas leen la etiqueta y leen el contenido y resulta que la de nopal igualmente tiene maíz solamente que le están añadiendo nopal más bien son no son tostadas de nopal son tostadas de maíz con nopal añadido ese debería ser el nombre de la tortilla y en realidad lo que le añaden del nopal pues es un poco hay de colorante verde como para que pienses que pues si te estás echando como que un nopal en forma de tortilla y un poco de fibra o de nopal deshidratado lo que hacen es echarle nopal deshidratado entonces no es una tortilla de nopal ¿no? o sea está muy erróneo el etiquetado porque no es una tortilla de nopal es una tortilla de maíz con nopal añadido y es una cantidad muy baja de nopal lo que le están añadiendo y es prácticamente polvo porque es nopal deshidratado pero ustedes se fijan tiene casi las mismas calorías que las de maíz pero sí o sea comparando por ejemplo una tortilla una tostada de normal una tostada frita con una tostada horneada si hay mayor diferencia en cuanto al contenido de grasas saturadas y grasas trans o sea de alguna manera la tortilla de maíz con nopal añadido si tiene ligeramente una cantidad más de fibra pero es lo que siempre les digo la cantidad de fibra que debemos de consumir de forma saludable al día es entre 15 y 21 gramos 15 y 21 gramos han visto ustedes cuántos gramos de fibra tiene una rebanada de pan bimbo doble fibra tiene como 2 gramos 2 o sea que en un sándwich te echas 4 gramos te faltan 11 gramos de fibra entonces la gente dice usted come fibra si me echo mi pan doble fibra perdón pero eso no es comer fibra una guayaba te da 7 gramos de fibra y 2 rebanadas de pan bimbo integral te dan 4 y te comiste un chorro de harina o sea un chorro de carbohidrato simple te comiste grasa saturada te comiste alta fructosa si me explico entonces no hay no hay mejor fuente de fibra que la fruta en su forma natural y la verdura en su forma natural todo esto de tortillas de nopal bueno ha sido también parte de la industria alimentaria por hacernos creer que me estoy echando una tostada mucho más saludable en realidad no me crean compruebenlo ustedes mismos vayan al súper y vean las de nopal y vean las de maíz y van a ver cómo son tortillas de maíz con nopal añadido y realmente no es como que una recomendación de elija mejor la de nopal obviamente es una es una opción más no hay también incluso ya hay de tortillas de creo que de maíz azul hay sanísimo ya de maíz azul los almas de maíz azul una cosa entonces tú dices bueno ya me harté de las de maíz ahora me voy a echar las de maíz azul ahora me voy a echar las de nopal es más como tener una gama una variabilidad de del producto que realmente a que sea más saludable la de nopal no en realidad en su contenido no dices ah no si esta está mil veces mejor si estuviera mil veces mejor no pues si sería una recomendación así de ya nadie coma de las normales coman de nopal pero no es así no es es un poquito más ahí de estrategia de la industria alimentaria doctora disculpe hay otra que ahorita comentaba con los pacientes que se les recomendaba una dieta de restringir de 500 por lo menos 500 calorías por semana para que tuvieran una pérdida de medio kilo por semana esto va a ser hasta que en teoría llegue a su peso habitual o el normal exacto entonces digamos que es una es un paciente que digamos que tiene estas 1800 calorías y cuando llegue a su peso necesita más de esas 1800 para poder nivelar el peso y ya no siga bajando entonces en ese momento se le aumentarían las calorías para que digamos que ya tenga un un ingesta calórica normal y ya no se y ya no pierda más peso no en realidad un paciente que por ejemplo llega a la meta que son como las 1800 no va a bajar de peso más porque ya no son dietas muy hipocalóricas si la bajáramos a 1200 si seguiría perdiendo peso pero habitualmente un organismo el organismo de un ser humano de 70 kilos promedio 1800 a 2000 calorías va a ser que mantenga ese peso casi no se va a modificar a menos que el paciente haga mucho ejercicio que el paciente de repente ya bajó de peso y ahora ya probó la caminadora y ahora ya le encanta correr y ya se volvió un runner y etcétera ahí sí pero ya estás hablando de otra cosa ya es un paciente con ya otra actividad física pero para un paciente promedio cuando llegamos a 1800 calorías habitualmente ya no tienen mayor pérdida de peso la mayor pérdida de peso la van a tener cuando tú le bajes esas primeras 500 a 1000 calorías es cuando el paciente más peso va a bajar que es a lo que le llamamos periodo de luna de miel ¿por qué? porque el paciente un cuerpo de estar acostumbrado a consumir 3000 calorías de repente lo bajas a 2000 es un cuerpo que evidentemente va a bajar de peso entonces el paciente se emociona y dice bajé muchísimo de peso en estas primeras semanas pero después hay un freno hay un enlentecimiento en la pérdida de peso y es ahí donde más trabajo cuesta seguir bajando entonces donde se hacen otras estrategias a lo mejor se vuelve una dieta cetogénica o la cambiamos a una dieta hiperproteica a manera que vuelva a tener como que otra baja de peso importante el paciente y no se fastidie de la dieta pero generalmente ya cuando llegan a la meta de 1800 en 1800 habitualmente no reducen ya más peso o sea no es que sigan enflacando con 1800 van a prácticamente van a mantener el mismo peso y obviamente ahí entran los cálculos a lo mejor los cálculos de cuántas calorías se necesitan para mantener un cuerpo de 1.80 y con un peso de 89 kilos ahí entran los cálculos de cuántas calorías necesito para mantener ese cuerpo mantener un cuerpo de 80 kilos y 1.80 de estatura no sé por decir un ejemplo entonces ahí es donde entran los cálculos ya cuando el paciente se está acercando como hacia el peso que queremos lograr ya tenemos que cambiar un poquito el cálculo y ver con cuántas calorías se va a quedar para mantenerse en ese peso y obviamente haciendo los ajustes con la actividad física que vaya a realizar y en este caso cuando o sea por decir se le da la dieta con el esquema y el recordatorio diario pero si dice que por decir se debe hacer uno flexible y digamos que este paciente a lo mejor un día se come algo que tiene un índice calórico mayor entonces podría ser que ya restrija las comidas del día de ese mismo día para que no se sobrepase del índice calórico y así no tenga una ganancia sí siempre y cuando por ejemplo sean del mismo componente del mismo del mismo aporte o sea por ejemplo obviamente no podemos ser toda la vida estrictos y decirle nunca jamás en su vida se va a comer una hamburguesa ¿no? porque eso es inhumano comer es un placer comer es satisfactorio comer incluye convivencia social la comida está rodeada de muchísimas otras cosas que solo aporte energía ¿no? entonces no es no es tal como usted nunca jamás en su vida se va a comer una hamburguesa no por supuesto que sí seguro un día se va a comer una hamburguesa pero acuérdense que lo que hace que una alimentación sea no saludable es que de forma habitual o repetitiva si consume de los siete días de la semana cinco días hamburguesas evidentemente eso es un mal hábito y lo va a llevar a enfermar y lo va a llevar a subir de peso y a tener daño daño vascular ¿no? pero por ejemplo si hablamos de que bueno estoy estoy en una dieta ¿no? estoy en un esquema de dieta y en la mañana no sé me excedí de carbohidratos ¿no? porque a lo mejor me comí cinco hot cakes y les puse lechera y les puse fresas picadas y mermelada y cajeta ¿no? hice ahí toda una mezcolanza y mi alto consumo fue de carbohidrato entonces lo que tengo que hacer o la opción que puede tener ese paciente es que los equivalentes que tenía por ejemplo de leguminosas o de cereales quitarlos ¿no? es decir ok me desayuné un chorro de hot cakes me excedí de mis de mis calorías de origen carbohidrato en el desayuno las disminuyo en las de la comida y cena ¿no? que sería pues prácticamente quitar todos los orígenes de carbohidratos dejar solamente verduras por eso es que los nutriólogos cuando vas con ellos te dicen ok si te vas a ir a las espadas brasileñas y te vas a comer un chorro de cortes de carne también entrale a la ensalada ¿por qué? porque la ensalada y las verduras te van a llenar más y vas a consumir menos cantidad de carne roja y además los antioxidantes que tiene la verdura va a ayudar a contrarrestar en cierta medida los oxidantes que tiene y nefrotóxicos que tiene la carne roja entonces es como aprender a comer es una cosa muy compleja ¿no? aprender a comer lleva un proceso de conocimiento ¿no? por eso existe algo que se llama educación en diabetes que es literal educar al paciente en que sepa elegir alimentos saludables calcular equivalentes calcular calorías es decir al paciente prácticamente le enseñas nutrición el paciente con educación en diabetes el paciente educado en diabetes a veces sabe más de nutrición que el mismo médico que tiene enfrente y sobre todo estos pacientes que más educación tienen diabetes son los diabéticos tipo 1 que están con insulina y sobre todo si son muy jóvenes ¿no? hay pacientes que son muy jóvenes no sé tienen 20 25 años que manejan los conceptos de nutrición súper bien y se nota cómo han sido educados entonces ellos saben incluso calcular cuántas unidades de insulina ponerse de acuerdo a los conteos de carbohidratos que se consumieron y son hasta tramposos ya saben que se comieron una pizza calculan cuántos gramos de carbohidratos tenía la pizza cuántos conteos y ellos ya saben cuánta insulina colocarse entonces son pacientes que ya tienen ese conocimiento y tienen esa ventaja de poder hacer intercambios en su dieta ¿no? ok hoy me excedí de hot cakes bueno pues no voy a comer frijoles ni tortilla y le entro más a las verduras ¿no? y mañana ya me porto otra vez con mi dieta habitual entonces si hay esa opción de jugar con los equivalentes pero eso lo podemos hacer nosotros que tenemos el conocimiento pero muchos pacientes que apenas si saben que es un carbohidrato o que es un equivalente o a veces tenemos 15 minutos de consulta y no les podemos ni explicar qué diablos y lo único que nos queda es decirles pues no coma tortilla no coma refresco no leche azúcar a sus bebidas sale bye nos vemos la próxima semana ¿no? la próxima cita entonces la nutrición en diabetes lleva a un proceso un proceso de educación en el paciente y se necesita tiempo se necesita enseñarle al paciente estos conceptos para que él pueda jugar con estos intercambios con estas opciones para mezclar y elegir las dietas y que no se vuelvan monótonas aburridas y entonces las bote fácilmente ¿no? ¿alguna otra duda chicos? vale entonces nos vemos el día de mañana ¿ok? gracias doctora muchas gracias doctora hasta luego buenas noches buenas noches gracias